En América Latina hay una pequeña población descendiente de coreanos, gente que llegó al lugar tiempo atrás desde Asia. Veamos cuáles son los 20 países latinos más coreanos. En Nicaragua la presencia coreana es de unas 600 personas y se reparte principalmente entre algunos restaurantes coreanos, así como alrededor de la embajada que ha creado un festival de kpop para promocionar a la nación. En Honduras según las estadísticas hay menos de mil personas con orígenes en Corea. A Cuba llegaron principalmente en el siglo XX, se cree que hay unos mil descendientes y un ejemplo es Chung Ho Yeong, la administradora de la Asociación de Descendientes de Coreanos en Cuba. En El Salvador hay actualmente alrededor de 1200, destaca a lo largo del país algún que otro restaurante coreano. A Uruguay llegaron principalmente durante el siglo XX, se estima que los descendientes de coreanos son menos de 2000. En Puerto Rico se calcula que puede haber cerca de 4000 ciudadanos descendientes de coreanos. En Panamá se estima que hay alrededor de 4000 personas con orígenes en Corea. La República Dominicana tiene actualmente alrededor de 5000 personas con orígenes en Corea. Costa Rica cuenta a día de hoy con aproximadamente 5000 ciudadanos descendientes de coreanos. En Bolivia según los estudios hay alrededor de 5500 personas descendientes de coreanos. En Guatemala según estudios oficiales hay aproximadamente 6500 personas con origen en Corea, en el país destaca un barrio coreano conocido como Corea Town. En el país de Ecuador se estima que unas 8000 personas pueden tener un origen coreano. A Venezuela se le estima que puede haber en la nación cerca de 10.000 ciudadanos de origen coreano. En Perú hay actualmente en la nación aproximadamente 10.000 descendientes de coreanos. Un ejemplo de persona peruana coreana es la DJ Yumi Lee. En Colombia según datos oficiales hay alrededor de 18.000 descendientes de coreanos. Un ejemplo es la karateka Sayaka Osorio. En Chile según los estudios demográficos hay alrededor de 20.000 personas con orígenes en Corea. Una persona nacida en Chile de origen coreano es Cheon Ho Won, cantante del grupo de K-Pop W24. A Paraguay se le calcula que existen unas 24.000 personas con origen en Corea. Un ejemplo es la modelo Alice Park. En México según datos oficiales hay alrededor de 40.000 ciudadanos de origen coreano. Un ejemplo es el maestro de taekwondo Daewon Moon. En Argentina se calcula que algo menos de 50.000 personas son descendientes de coreanos. Un ejemplo es el actor Chang Sung Kim. Brasil es el país latinoamericano con más población coreana. Según los estudios hay unos 50.000. Un ejemplo es la golfista Angela Park.